La transición primera dramática, Julio, hablando con Benny Benny y ese sombrerito tan bonito y era lo gato. Bien, vamos a continuar. Bien, buenas tardes, buen provecho, República Dominicana, ya estamos al aire. Y de entrada quiero agradecer a todos los municipios del Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo que se dieron cita ayer en nuestro carnaval, tres kilómetros del malecón, el emblemático carnaval, este que es el carnaval más longevo de las Américas, el primer carnaval de las Américas. Por tercer año consecutivo estuvimos allí participando como parte de la transmisión y luego en el cierre de las festividades del carnaval de Santo Domingo. Agradecer inmensamente a toda la gente que allí se dio cita, a las comparsas. Allí estuvimos también junto con un grupo de comunicadores que estuvimos allí realizando esta transmisión llevando las incidencias de lo que había acontecido en el carnaval dominicano, el carnaval del Distrito Nacional. Aprovechamos también para agradecer, señor Bosco, a nuestra gente. Con todo gusto, Julio. Quiero agradecer a mis amigos de Herrera. En Herrera me constituyeron como el rey del carnaval de Herrera el pasado día 23. Así que felicidades a mi gente linda de Herrera por ese carnaval tan vistoso. Y nosotros cerramos ayer, luego desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y luego cerramos con una gran fiesta para los municipios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Gracias por estar allí, pero ahora hay un lío. Ahora el que quiere ver ese espectáculo, que sí fue un espectáculo bueno, tiene que trasladarse al malecón. Pero tú recuerdas que antes, y quisiera saber qué es lo que pasa porque eso dinamiza el barrio. Antes tú veías que iban los diablos cojuelos, los lobos a la gallina, iban al barrio. Ahora para un niño saber que es un diablo cojuelo, tiene que trasladarse al malecón. No necesariamente la gente puede hacerlo. ¿Por qué sacaron el carnaval del barrio? No, no lo sacamos, Ibon. Lo que pasa es que el carnaval se ha ido distribuyendo en las diversas provincias y municipios del barrio. Y en Herrera, por ejemplo, mi barrio. Exacto. Lo sacaron. Debo decirte, debo decirte, porque es lo que tengo por conocimiento. 12 años participando en el carnaval de Bonao, 12 en el de La Vega y 4 participando en el carnaval de aquí. Entonces, los muchachos, por ejemplo, los alcarrizos, hacían un carnaval. Es así. Hubo que suspenderlo, usted supo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero ni siquiera en el carnaval como tal. Yo estoy diciendo esas expresiones que son padres de lo que nosotros somos. Califé. Óigame, señor Bautia, ¿se recuerda? Iban al barrio, en todos los barrios en tiempo de carnaval y eso era bueno, porque eso era poner a la gente en contacto con todo eso. De repente, yo no sé si es por un tema de delincuencia o quizá por la criminalidad. Quizá. No sé. Pero ya tú no ves nada de eso. Y también el desfile de carnaval, el gran desfile sería el 17, pero este desfile de carnaval que realizamos ayer también tenía premios económicos para las mejores comparsas. Es así. Eso motiva a la gente a que participe también de los diversos barrios. Pero yo no me estoy, tú te estás refiriendo a una cosa y yo a otra. Yo digo el carnaval como tal, como gran expresión, como espectáculo, como todo lo que dice ahora. Yo lo que digo es la presencia en pequeño de lo que nosotros somos en los barrios. No sé si me estoy dando a entender. Yo creo que ya no está. Sí, ya está. Está, Ivonne. No, 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 Julio. No, 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 no. ¿Qué tiempo tú tienes que no vas al barrio? No, no, no van a los barrios. Ah, ok. Ya no van a los barrios. Ya los diablos con vuelo no van al barrio. Ya los roban la gallina no van al barrio. Y los muchachitos agaritados. Eso no se ve. Lo que pasa es que Ivonne dice que ya estas comparsas no van al barrio. Y no es que iban de otros sectores. Eran los mismos muchachos. Los tigres del barrio que se vestían. Y se ha ido perdiendo el futuro. A eso me iba a referir. Exacto, por ejemplo. Es que muchas expresiones de esas las hacían los mismos compañeros de los barrios. Exacto. Y ellos en los mismos clubes de los barrios tenían esas dinámicas. Vestirse con sacos como monos. Vuelvo a reiterar. Reitero lo que me da. Eso es cultura. Muy bien. Eso es una ocupación más sana para los muchachos del barrio. Que debería de retomarse o a través de los clubes o a través de las escuelas. De cualquier institución. Porque eso yo creo que es muy importante en tiempos de muchas de las clases. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Ivonne. Pero reitero lo que dije en principio. Quizás en el barrio no existe la motivación económica como existe en la festividad de carnaval ya de manera formal. Por ejemplo, en el malecón donde se entregan premios en metálico. Allí participa un gran jurado que está compuesto por la alcaldesa y grandes personalidades que conocen. El ministerio de cultura tiene que jugar un rol ahí. Sí, estaba ahí también la ministra de cultura que conocen del rol de los carnavaleros. Claro, claro. Pero aquí es esa expresión espontánea. Vuelvo, insisto. Que no tiene que ver ni con situaciones económicas, sino con la gente, el barrio, el contacto. A eso me refiero yo. Transición. Vamos a continuar carnavaleando aquí. Gracias.